después de nueva york y de y de londres tenemos aventureros al tren amsterdam una nueva caja de aventureros al tren una nueva caja pequeña de aventureros al tren que nos permite jugar al clásico juego ya pero en una versión un poquito más reducida con componentes más pequeños y partidas un poquito más cortas muy similar a los otros dos ahora nos ponemos un poco en la edad media en amsterdam y tendremos que ir conectando con carruajes os enseño cómo funciona aquí está el despliegue de este aventureros al tren amsterdam que si conocéis pues el de nueva york o el de londres no es muy distinto este está ambientado un poco en la edad media cada jugador tendrá un color y los carritos de su color en este caso he cogido el blanco hay color negro pero este es el que mejor se ve aquí y el medidor de puntos para empezar en este 50 que sería 0 lo tenéis aquí si queréis ponerlo fuera para moverse por aquí el juego es como digo básicamente igual tenemos las mismas cartas de recorrido de trayecto los jugadores empezarán con dos en la mano indican dos localizaciones que tenemos que conectar con carritos adyacentes de nuestra carritos de nuestra zona todo hay que coger todo el camino por ejemplo si seguimos este sería desde dam aquí hasta wad que está aquí podemos hacerlo por aquí podemos hacerlo por aquí podemos dar una vuelta entera como queramos pero si todo está unido a nuestros carros está cumplido y nos dará puntos y luego empezamos con dos cartas en la mano me ha salido pues una amarilla y un azul que sirven para los recorridos pues aquí están las cartas de objetivo por si queremos coger más unas cartas esto es la parte más nueva de mercancía luego os las explico y las cartas de digamos de movimiento en sí de color que están todas mezcladas y hay cinco boca arriba tenemos de todos los colores y unas que son comodín durante la ronda bueno el juego se termina cuando alguien le queden dos carritos o menos que será la última ronda y el que tenga más puntos al final habrá ganado durante la ronda los jugadores podrán hacer una de entre tres cosas que puede ser robar cartas pueden robar cartas o bien dos cartas bien de las que están boca arriba bien de aquí si robamos de las que están boca arriba robo una se repone y luego robó la segunda si robó encima del mazo sin más robo y punto decir que si robamos una carta de comodín boca arriba ya no podemos robar una segunda y lógicamente si robamos otra primero no podemos robar como segunda carta un comodín si probamos de aquí nos salen dos comodines por ejemplo perfecto mejor para nosotros pero si no como digo pues pues no puede ser claro pues una opción es robar cartas de esta manera yo puedo robar cartas por ejemplo puedo coger cartas y dos de aquí y las llevo a mi mano en mi mano se quedan opción 2 puedo poner un recorrido para ello tengo que bajar cartas de un color determinado que cumplan alguno de los recorridos por ejemplo puedo bajar dos cartas amarillas que irían a la pila de descartes para poner carritos en una zona amarilla y ahora esta zona es mía cuando hay dos los jugadores otro jugador podría utilizar la rosa excepto que sean dos jugadores que entonces no se puede pero si son tres o más jugadores así que se pueden utilizar las dos casillas porque si yo me quedo con una se me quedó con una zona no pueden ponerlo otro jugador en otro turno por ejemplo podría bajar un azul tenía el descarte para poner un carrito aquí vale o aquí fijaos que ahora ya tengo conectadas estas dos localidades si me hiciera falta y la tercera opción disponible es robar cartas de trayecto robo dos cartas y me puedo quedar una mínimo una obligatoriamente o las dos así sólo me quedó una la que no quiero la pongo debajo si en un momento dado he cubierto la distancia perfecto al final pues puntuaré no tiene no tiene más y de esta manera vamos gastando nuestros nuestros carritos salvedades las secciones grises podemos utilizar cualquier carta cualquier color siempre que todas sean del mismo color por ejemplo aquí pueden ser todas las cartas azules todas las cartas amarillas las que yo quiera pero todas iguales los comodines por supuesto valen como cualquier carta de cualquier color y si pasamos por alguna o si cubrimos un recorrido que tiene carritos nos llevamos una carta de mercancía no importa cuántos carritos haya sólo una carta de mercancía nuestra zona si voy poniendo más pues más cartas de mercancía y con esto vamos obteniendo cartas cuando alguien le queden como digo dos carritos o menos última ronda se acaba la partida y puntuamos qué puntos tenemos bueno cuando vamos completando recorridos ya sobre la marcha vamos puntuando un recorrido de dos vagones pues serían dos puntos un recorrido de un vagón sería un punto en el momento en que lo hacemos podemos sumar los puntos pero si queréis al final podemos recontar todos y comprobar que está todo correcto después tendremos que obtener puntos por los recorridos que hayamos hecho cada uno de estos de estos recorridos si los hemos cumplido nos darán puntos que sumaremos cuatro y tres pues serían siete más estaban tres llegó al diez vale ojo que los que no están cubiertos nos pueden penalizar y por último estas cartas de mercancía según el número de ellas que tengamos obtenemos puntos y depende del número de jugadores con dos jugadores con tres jugadores y con cuatro jugadores el reparto es distinto con cuatro jugadores por ejemplo el que tenga más cartas de mercancía ocho puntos el segundo seis el tercero cuatro y el último dos porque hay un cero si eso es para cuatro porque si alguien no tiene ninguna carta de mercancía se lleva cero es decir si de los cuatro jugadores sólo tres tienen mercancía el último el que no tiene no se lleva dos puntos se lleva cero si hubiese empate y los empatados se lleva la misma cantidad de puntos y descontamos de los de después y listo eso es todo vamos jugando hasta como digo que se acabe esto y puntuamos el que tenga más puntos habrá ganado este juego ya lo veis alguna pequeña variación en relación a nueva york oa londres pero al final el mismo espíritu de juego ahora en ámsterdam ya lo veis ya lo veis ya lo veis